¡Eh! ¡Gabriel! ¡Espérame! ¡Sí, ahí viene! ¡Espérate! ¡Parte de mayor! ¡Espérate! ¡Gabriel! ¡Venís! ¡Yo también! ¿Ese de quién es? ¡Eh! ¡Gabriel! ¡De Gabriel y de Emma! ¡A ver! ¡Bravo! ¡Buenos noches! ¡Sácale, sácale! ¡Ándale! ¡Ese color es para que no te pierdas! ya sé quién es para el otro regalo para reciclar ¿sí es un oso? ¡bravo! ya tienes para la escuela Pues muchas gracias Gracias por venir Gracias por venir Lo he educado bien